Muy buenas tardes, mi nombre es José Amariz, soy el coordinador de servicio post venta de la empresa Sinemco. Sinemco es una empresa que comenzó este año a ofrecer los productos de la marca Engel de Austria. En este momento en Colombia Plast nos encontramos ofreciendo una máquina Victory de 300 toneladas. Aquí atrás podemos ver la máquina trabajando. Realmente el mayor atractivo de esta máquina es que no tiene columnas, el cierre lo hace de manera directa. Al no tener columnas, pues sencillamente me da un área de trabajo mucho mayor que las máquinas convencionales de rodilleras o de columnas. Esta máquina puede tener un desplazamiento y ajuste en moldes de 300 milímetros hasta 900 milímetros. Atractivo muy importante para esta máquina es que para este año Engel desarrolló un nuevo control, que es el control 300. Es una pantalla de Full HD de 21 pulgadas, en la cual puedo agrupar todos los campos más importantes de la inyección. Tengo aparte de eso también conectividad por acceso de internet, conexiones de red y puedo monitorear o vigilar con el programa eFactory cómo está la producción de mi máquina. La máquina básicamente es manejar un smartphone. E irme desplazando a las páginas que voy necesitando. El equipo como tal ya no viene con clave de acceso, sino con tarjeta RF. Y para ajustar los perfiles, basta con tocar la pantalla, puedo mover, memorizar y se ejecutan los cambios de acuerdo como ya van necesitando. Un atractivo que tiene esta máquina, que a mi parecer no lo ofrece ninguna otra inyector aquí en el mercado colombiano, presenta un análisis de ciclo de tiempo basado en la eficiencia energética. Por medio de esto yo puedo saber o puedo determinar cuál es el cálculo, cuál es el consumo de mi máquina a partir de cada gramo que yo estoy procesando. Tengo una unidad de inyección con un tornillo de 60 milímetros, el cual me permite manipular alrededor de 600 centímetros cúbicos.